Paso a paso, construyendo desde el amor. Invitemos entonces a la señora Patricia Bedoya y a su esposo don Andrés Cuellar, una pareja muy bonita que nos visita hoy en la vida real. Bienvenidos. Por lo de bonita, gracias. 36, hermosa, bonita pareja y usted hermosa. Gracias. 36 años de casados, 36 años juntos, 31 de casados. 31. Padres de Pablo, que ya tiene 30 años, y de Carmela, que tiene 21 años. Y hoy nos acompañan porque tienen una historia relacionada con nuestro tema. Somos pareja antes que papás. ¿Cómo empieza un poco resumidamente la historia como pareja? Eso de tanto 36 juntos, 31 de casados, queríamos hijos, ¿no? Llegaron los hijos y entremos en la historia. Bueno, yo tenía 21 años, Andrés tenía 24, 25 años y él era mi profesor. Cuando él era mi profesor, realmente a mí no me gustaba. Era indiferente. ¿Te iba bien? Sí me iba bien. Ahí me iba bien porque no había nada que me ligara a él afectivamente. Y luego, cuando terminamos el semestre en la universidad, yo le dije a él, empezamos como a salir en una salida incluso de final de semestre y empezamos a salir. Y yo dije, aquí puede haber algo. Ahí empezó a bajar buenas calificaciones. Ahí le vuelvo con las notas. Entonces, ya se había terminado el semestre. Entonces, bueno. Entonces, yo le dije, en un momento yo le dije, yo me le declaré. Entonces, él dijo, yo todavía no. Entonces, yo le dije, no, no me importa. Yo te lo digo porque lo siento. No esperando que tú sientas lo mismo. Y realmente, así fue. Yo, con decirse lo que debía. Aquí perdí el año. A los ocho días me dijo que él también. Qué engarsado. Qué engarsado. ¿Eso surgió en esos ocho días o fue que hacerse el rogado? No, yo creo que eso fue un proceso. Realmente, en ocho días no puede surgir algo así. Pero es que a veces hasta aquí a uno no le dicen las cosas, uno no dice, ¿ves? Sí. Sí. Realmente no fue ahora en ocho días. Yo estoy molestada. Fue un poquito más, pero bueno. Entonces, ahí empezó realmente una relación muy interesante, muy especial. Y bueno, yo considero a estas alturas, después de 36 años y medio de relación amorosa, yo pienso que es así. A mí me dicen, ¿cuánto llevan juntos? Y yo digo, realmente es una relación amorosa. ¿Siguen siendo pareja? Bueno, seguimos siendo pareja y pues ya nos ven las canas, ya nos ven lo adultos que somos y tenemos, hemos sobrevivido como pareja a un hijo y a una hija. Y eso es bien interesante. Me encanta esa definición. Porque como pareja, porque inmediatamente nace un hijo, empezamos a ser familia. Pero espere, antes de que nos vamos hasta allá, siempre lo conversaron, querían hijos, bienvenidos en el matrimonio. Sí. Sí, desde que... Ambas partes. Fue una cosa acordada en ambos casos. Muy bien. No fue ninguna sorpresa. Llegó entonces el primer hijo muy rápido después de haberse casado. Sí. Porque realmente yo tenía un problema médico, entonces no queríamos planificar y esperar más. Entonces, Pablo llegó cuando, después de 11 meses de matrimonio, pero ya llevábamos pues seis años juntos, ¿sí? Sí. Y yo creo que eso nos salvó, porque yo pienso que nos conocimos como pareja, nos amamos como pareja. Bueno, sabíamos qué cualidades tenía, particularmente yo sabía qué cualidades tenía él, qué defectos tenía, qué falencias, dónde se quebraba él, con qué situaciones, igual pues él... Porque esa frase que me gustó, lo de sobrevivimos a dos hijos y cómo fue esa supervivencia, particularmente con el primer, porque ya uno con el segundo, digamos, sabe un poco a qué se enfrenta, pero como pareja, ¿qué vivieron cuando llegó ese primer hijo? ¿Qué cambió? ¿Tú o yo? Cuelga tú, ¿no? No, yo pienso que lo que cambia fundamentalmente en una pareja y en estas parejas de esta época es la mujer inicialmente. Los hombres somos muy acomodados y queremos seguir la vida como la llevábamos hasta ese momento, que no era pues tampoco desordenada totalmente, pero queríamos o quería yo pues o creía mejor, es un problema cultural creo yo, que la cosa no había cambiado mucho realmente. Entonces uno delega, digámoslo de esa manera, a su esposa pues muchas de las tareas de la crianza del hijo, en este caso, ¿cierto? Y eso pues realmente pienso yo que generó o genera dificultades dentro de la pareja. Y de este lado, la versión femenina. Mira, cuando quedamos esperando a Pablo, pues era una maravilla y esa gestación se vivió, éramos unidos a la mismísima divinidad, como se dice. Entonces fue un niño muy deseado, muy esperado, pero cuando llega el hijo, yo suspendí la universidad un año, pues yo la suspendí y nosotros salíamos y como dice Andrés, pues no era un desorden, pero sí salíamos a parrandear y nos divertíamos con los amigos, las amigas. Claro. Y cuando llega eso y mi mundo se pasó de la universidad, de la calle, de los amigos, las amigas, a una casa, cuatro paredes, entonces esperando a Andrés que llegara de la universidad, pues él fue docente en la universidad y yo me sentía después del parto fea porque pues no rebajé ahí mismo el peso, no me demoré mucho, pero igual en la lactancia para mí fue incómodo, entonces que un brasier que se acomodara para que la leche no manchara mi ropa, eso a mí de verdad me metió en una crisis. ¿Lo culpabas a él de todo eso? No, yo no lo culpaba, culpaba de pronto a Pablo, es decir, a ese hijo que había nacido y a él, con él me daba rabia, ¿cierto? Que no llegara a tiempo, que yo estaba muy cansada y vamos a contar ahorita cuando nació Carmela, que vino después de nueve años, del primero, pero este primer hijo, como lo cuenta Andrés, él quería seguir igual, entonces no era que fuera un parrandero, pero no llegaba a tiempo, entonces yo ya estaba contando, pasaron diez minutos, diez minutos. Ya ve lo que no aparece, que no aparece. Ay, me siento tan identica. No más ayer le dije a mi hermanita, mi esposo trabaja en Llano Grande, obviamente sale muy temprano y llega muy tarde y le dije, necesito otro trabajo para Esteban, lo quiero aquí a las seis de la tarde, no doy más, estoy agotada. Claro, y entonces miren, miren lo complicado porque a veces incluso los papás, los hombres, la pareja, entonces están en su ambiente con los amigos, las amigas, entonces esta mujer que era su mujer es ya mamá. La mamá. La mamá de Pablo. La mamá de Pablo. A propósito. Entonces, claro, hay otras chicas o hay otras mujeres que son mujeres, no son mamá, ni de Pablo, ni de ningún otro. Entonces, claro, hay una tentación y eso es comprensible, totalmente comprensible, es cierto. ¿Cómo solucionaste ese malestar que tenías, esa rabiecita que le cogiste? Porque su vida siguió como si nada. Justo con lo que dice la televisión de Sandra, hablando, yo pienso que... Un día cualquiera le dijiste, pasó tiempo, ¿cierto? Y entonces es como el reclamo, pero más que el reclamo, porque yo te digo que es muy importante como la comprensión, tanto de parte de él como de parte mía. Entonces llegamos un día a conversar, a hablar, había pasado pues una discusión debido pues como a esa situación que se había presentado. Y él, en un acto de amor profundo, él dijo, no vuelvo a tomar. Y él, hasta el sol de hoy, él no volvió a tomar. Entonces era como el decirle, el plantearle y el plantearle la situación que yo sentía y con su amor profundo. Porque yo siempre he dicho, Andrés, todo el tiempo me está manifestando su amor. Y yo procuro igual. En ese momento de crisis, cuando se convierten en papás, ¿buscan ayuda? ¿O bastó con comunicarse entre ustedes? No hubo necesidad de buscar ayuda así profesional, no. Realmente lo manejamos, lo manejamos bien. Y como digo, era muy importante rescatar la pareja. Lo lograron, eso preguntaba. Más allá de sanar tu rabiecita, esa inconformidad, volvieron a ser pareja antes que papás. Se restablece todo. Total, 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 ya nos volvimos a mirar. Porque de todas maneras un hijo entra triangular, ya pues no somos pareja, somos familia, pero hay que aprender a ser pareja dentro de esa familia, que es muy importante. Pero qué bonito es eso. Uno cree que un hijo llega a descuadrar, no, llega a triangular. La figura es distinta y más bonita. Total, total. Tiene que tener mucha disposición la pareja, el hombre, porque muchas veces, mire, incluso en nuestro medio hay un dicho, la que se casa es mi mujer y la que tiene los hijos es mi mujer. Entonces, ellos se salen de ahí, que es el caso de la mujer que llamó, pues de la señora que acaba de llamar. Ella es la que es mamá, el papá pues no registra, pues realmente sí registra, pero no aparece, no está presente. Delega, delega. Entonces, es mucha, mire, esta mañana yo escuchaba algo, alguien decía, no, es que uno se casa para ser feliz al otro. Y yo dije, no, tiene que tener una dosis de cuál es mi interés, qué es lo que yo estoy buscando ahí y el otro también. Pero si no, le pasa como a esta mujer que es dando y dando y dando y el otro no aparece, es decir, no está contento nunca. Entonces, yo me muevo para este lado y él me pide que me mueva para el otro. Y así se pasa la mujer muchas veces de un lado para otro, cómo te gusta, qué es que te gusta, qué situación. Hay que pensar en uno y en su parada primero, como en los aviones. Cuando caen las máscaras de Oshin, dicen que primero se atienda a uno y después a los niños. Claro. Pero a propósito de los refranes populares, pues hay otro que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pongámoslo en práctica. Leo decía que afortunadamente ahora las generaciones han cambiado y hay una nueva generación de papás que se involucran mucho en la crianza de los hijos, se apoderan de su papel. Y decía yo, sí, pero por más involucrados que estén, ellos salen a trabajar y ellos no se enteran ni si se comió la sopa, si hizo la siesta, cuántas onzas se tomó, ya le cambió el pañal, ve, ya hizo popó. Sí, hay muchas cosas que siguen siendo como del ámbito de la casa. Siguen siendo milucios que hacen parte de las angustias de las mamás.